organizada. Hay que decir que una criminalidad con motivaciones específicas, con especiales características, pero es una forma de criminalidad organizada. Esta es la convicción al menos de los investigadores de Europa Occidental. Italia, España, Alemania, Francia, son los que siempre se muestran convencidos de que se deben aplicar las leyes que en sus tribunales se aplican contra todos los que cometen delitos. Otra concepción distinta es la angloamericana, según la cual el terrorismo es una guerra y, por tanto, debe ser combatida con las armas de la guerra. Sin embargo, en esta posición hay una contradicción, porque los que sostienen que se trata de una guerra, no parecen dispuestos a aplicar las convenciones de Ginebra. Si las democracias occidentales rehúsan aplicar sus propias leyes en sus investigaciones y en los procesos contra estos terroristas, no solo reniegan del Estado de Derecho, sino que también incurren en una forma de racismo, secuestros de personas, violencia, prisioneros ilegales e interceptaciones ilegales, incluso expulsiones indiscriminadas, usadas aparentemente para combatir el terrorismo, pero no realmente útiles para este fin. Deben ser conductas perseguidas, deben de ser conductas incriminadas. La misma pervivencia de Al Qaeda demuestra la escasa eficacia del recurso a los verdugos como receta política. La guerra sucia contra el terrorismo no solo quebranta los derechos más elementales, sino que resulta contraproducente. Mohammed Tahaina, amigo y compañero de cárcel del dirigente terrorista Al Zarqawi, muerto por un bombardeo en Irak en 2006, lo argumentaba así durante un encuentro clandestino que mantuvimos en Jordania, donde vive sometido a un estrecho control policial. Gracias a Dios podemos decir que Al Qaeda se ha convertido en la base de la lucha del Islam en todo el mundo. Y gracias a Dios la encontramos presente en todo el mundo, como nuestros hermanos que actúan en los países del Maghreb siguiendo el ejemplo de Al Zarqawi o nuestros hermanos de Chechenia. Todos seguimos y apoyamos a Bin Laden. Y gracias a Dios podemos decir que estamos seguros de que cada vez más hermanos entrarán en Al Qaeda. Después del terrible atentado terrorista en España del 11 de marzo, continúa España siendo un objetivo para las acciones de Al Qaeda. España y el resto de los países europeos son socios de Estados Unidos, en la guerra que ellos llaman contra el terrorismo. Usted habla de operación terrorista. Nosotros preferimos decir operación yihadista. Dios dice que hay que preparar todo para aterrorizar a los enemigos de Dios y de nosotros. Estados Unidos aterroriza a todo el mundo. Nuestro derecho como musulmanes, ya que Estados Unidos ocupa nuestra tierra y nuestros lugares sagrados, es el de defendernos. El terror es nuestro deber. Tenemos que aterrorizar a los enemigos de Dios. Pero este desesperado terror no se dirige contra civiles, ni personas que no agredan a los musulmanes. Más de seis años después del final de la guerra, Afganistán mantiene una paz tan frágil como engañosa gracias al empleo de una fuerza internacional de asistencia a la seguridad. 42.000 soldados de la OTAN sostienen al débil gobierno de Kabul, apuntalado también por 10.000 efectivos norteamericanos de la llamada Operación Libertad Duradera, que actúan con el apoyo de numerosos contratistas paramilitares. Y el resurgir de los talibanes ha hecho que el Pentágono solicite, sin conseguirlo, un incremento del esfuerzo militar europeo. España contribuye a la misión de la OTAN con 740 soldados, destacados en el noroeste afgano, la zona menos conflictiva del país, que además amparan numerosos proyectos de ayuda y desarrollo de la Agencia de Cooperación Internacional. En la base de Kalinau, los mandos españoles hablan con la franqueza que permite la legalidad de su misión. Bueno, nosotros, básicamente, nuestro trabajo es, uno de los tres pilares fundamentales en los que se basa la actuación de ISAF en Afganistán, es la seguridad. En ello empleamos nuestro esfuerzo y ahí se traduce, en el terreno se traduce en dar apoyo a las fuerzas de seguridad, a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Afganistán. Ese apoyo significa participar en la lucha contra el terrorismo, contra la delincuencia. Nosotros participamos en todas las operaciones que efectúa la policía de Afganistán y el territorio de Afganistán, dentro de unas reglas de enfrentamiento que tenemos muy claras y que respetamos y participamos en todas esas operaciones. ¿Y cuánto tiempo cree que hay que estar aquí para que se pueda armar adecuadamente lo que es la estructura de un estado o vertebrar esas instituciones que hoy por hoy se empiezan a ver que pueden existir pero que, de hecho, no existe todavía? El punto de partida es cero o menos, o menos, o menos. Es un punto de partida básico absolutamente. Este es un estado desestructurado. Después de la invasión rusa vienen los muyeidines, a continuación los talibanes y todos han contribuido a destruir lo poco que hubiera. No hay ningún sustento intelectual ni científico ni profesional. Entonces el proceso ha de ser largo necesariamente. Yo no le pondría fecha, pero son muchos años. Si en Chipre hemos estado 30 años, aquí podemos superar esa marca. ¿Estáis en condiciones de asegurar que la actuación de las Fuerzas Armadas Españolas en Afganistán se produce con un respeto absoluto por los derechos humanos? Pues en ello nos dejamos la piel todos los días. O sea que somos respetuosos con eso. ¿Manejáis alguna información sobre ese lado oscuro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, sobre las cárceles secretas, los vuelos que han traído de distintos lugares del mundo a cárceles secretas en Afganistán a prisioneros? ¿Conocéis alguna información de esas actividades? En absoluto. No tenemos ninguna relación con ello. Y bueno, lo que podemos saber de ese mundo es lo que se puede dar en la prensa. Nosotros no tenemos ninguna relación con ese mundo. En absoluto. La sensación de inseguridad aumenta entre la población rural. Y en el ambiente se palpa la amenaza del terrorismo islamista sin que las patrullas de la OTAN logren disiparla. Porque durante los últimos meses, la actividad de los talibanes no ha parado de extenderse, desde el siempre convulso sur hacia la capital, por amplias zonas del centro y norte del país. Las autoridades locales nos expusieron las dificultades con que tropiezan la represión del delito y el precario funcionamiento de la justicia entre una sociedad medieval. Escortados por las tropas españolas, visitamos la cárcel de Kalinau, burlando la prohibición de filmar las instalaciones donde un puñado de talibanes esperaba el traslado a Kabul para ser ahorcados. Mezclados con los delincuentes comunes, resultaba imposible distinguir a los convictos acusados de terrorismo y condenados a muerte. La desconfianza ante el futuro y el miedo a las represalias de los integristas, reduce la colaboración popular con las fuerzas de la OTAN. Y cada vez son más escasas las visitas de antiguos talibanes convertidos en confidentes, cuyas informaciones resultan esenciales para la seguridad de las tropas extranjeras. La capital afgana vive atrincherada, sin haber llegado a recuperar el pulso de la normalidad. Abarrotada de desplazados por la guerra, Kabul siente cada vez más cerca de sus puertas el aliento militar de los talibanes y empieza a aparecer una ciudad sitiada. En sus calles se respira la permanente incertidumbre política de una democracia apoyada en fusiles extranjeros. Quien fue primer presidente de Afganistán tras la caída del régimen talibán y está ahora al frente del Senado, se muestra obligado al optimismo frente al rompecabezas tribal y las ambiciones de los antiguos señores de la guerra. Pero Al Mujadadi, que dirige una inoperante comisión por la reconciliación nacional, reconoce que el Estado afgano todavía es más una fachada que una realidad. El presidente del Tribunal Supremo argumenta que la pena de muerte se aplica únicamente al terrorismo y actos contra la seguridad del Estado.